hola qué tal en esta ocasión nos encontramos en la ceiba bosque urbano sobre avenida campanario norte número 1201 este es un desarrollo de departamentos estamos en la torre sur vamos a ingresar a través de este lobby para conocer un departamento que tenemos en renta este es el acceso al departamento es el 126 en el piso número 2 justo al ingresar observamos este espacio de recibidor girando la toma a la izquierda tenemos la recámara principal este es el acceso tenemos piso laminado en esta habitación una excelente iluminación natural esta es la vista que tenemos hacia el frente de la torre norte el jardín central por aquí observamos las conexiones para la pantalla este espacio de closet y acá el espacio para la cama ideal una cama king size con sus burós les comento esto es closet sin embargo acá tenemos vestidor entonces los espacios de almacenamiento son muy buenos acá a la derecha tenemos el doble lavabo con muy buenos acabados su espejo acá el espacio del vestidor opciones de colgado de doblado y por acá tenemos la regadera y acá a la derecha el escusado también con buena entrada de iluminación vamos a continuar por el departamento aquí tenemos la estancia de sala y comedor con una vista panorámica muy buena entrada de iluminación en el departamento aquí estamos en el balcón observamos los espacios de estacionamiento que son techados nos protegen del sol de la lluvia el jardín central la torre norte está en proceso de ser terminada vamos a regresar al interior del departamento para conocer ahora la cocina es precisamente esta tiene cubierta de granito aquí su barra desayunadora nos caben algunos banquitos el espacio acá abajo para el microondas su tarja su horno eléctrico parrilla y la campana purificadora de aire acá a la izquierda el espacio para el refrigerador con su toma de agua y de luz y acá a la izquierda tenemos el acceso al área de lavado conexiones para lavadora, secadora, buena iluminación y ventilación desde aquí observamos también el espacio de sala y comedor y por acá tenemos una sala de tv o podría adaptarse a un estudio abierto ideal, ahí se coloca la pantalla y acá un sillón tipo L también tenemos iluminación en esta parte y acá a la izquierda el baño completo, este le da servicio a visitas y a la recámara secundaria cuenta con su cancel de vidrio templado, regadera tipo cascada por aquí observamos el espejo, el lavado y vamos a continuar al fondo del departamento acá a la derecha tenemos más espacios de almacenamiento se puede adaptar como un closet para blancos o cualquier otra cosa que necesitemos almacenar del área social y acá al fondo la recámara secundaria también cuenta con su closet la conexión ahí para la pantalla, para algún mueble que nos pueda funcionar en este espacio y aquí va la cama ideal, una cama matrimonial y también tenemos excelente iluminación en resumen, el departamento tiene dos habitaciones su sala de TV, el espacio de estancia sala comedor la cocina totalmente equipada, el área de lavado dos lugares de estacionamiento y ahora vamos a conocer las áreas comunes con las que cuenta este desarrollo nos encontramos en las amenidades justamente en el piso 9 del edificio por aquí observamos el espacio de fogatero acá a la izquierda los baños caminando un poco observamos la alberca de uso exclusivo para los residentes tenemos una excelente vista desde este nivel por acá tenemos algunos camastros caminando un poco más tenemos el área social aquí tenemos algo de mobiliario por acá tenemos una parrilla una tarja para realizar algún evento con los amigos o la familia y por acá tenemos el gimnasio con el equipo básico pero bastante funcional para realizar alguna actividad física y listo para mayores informes respecto a este y otros inmuebles que tenemos en renta y venta por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video es bueno perdón 22 millones de dólares żeniu 2 3 2 4 4 5 5 6 6 6 7 8 Gracias.